Esto es mío, I'm Franco ¿Cómo está? Vamos, ponme musiquita en producción Búscame musiquita cuando te edite de novelas Porque vamos a la novela del equipo nacional Esto es una novela, esta semana, pop, drama, suspense, novelas Ya están hablando poco a poco, todos están hablando Esta semana habló Barea, esta semana habló Rodin, habló Beltrán, habló Melende, Arroyo, Manolo Y hasta la mascota de Turquía habló también El gato, el gato de Turquía, Félix el gato Barea hizo fuertes declaraciones Donde dice que Manolo debe permanecer en el puesto de dirigente Aunque también admite que a Manolo le hace falta carácter Que le hace falta manejo de disciplina En algunas ocasiones que ve que los jugadores se le van por encima a Manolo Barea, si tú eres equipar y me vas a ayudar de esa manera No me ayudes Porque me tiraste más a lo hondo Quédate afeitándote con la chilet y haciendo la tinta de spray Bueno, mira, él lo que dijo realmente es que él apoya a Manolo Y a quien le diga es Agustín Díaz diciendo que le prometieron un montón de cosas a los jugadores de Puerto Rico Y no se las cumplieron Eso le da parte de razón a lo que dijo a Ilusito Que dijo que aparte de lo que es que era tiempo de jugar Dijo que la gerencia no la estaba cumpliendo Cosa que le habíamos prometido Esta historia continuará Agustín sin embargo se defendió Y al escuchar las declaraciones de Barea Dijo que José Juan En el segundo episodio de la novela Dijo José Juan tiene todo el derecho a expresar su opinión Que al igual que cualquier otro miembro Me parece que él no tiene pleno conocimiento de lo que ocurrió en los hechos envueltos O sea que diplomáticamente dijo Él puede decir lo que le da la gana Pero él no sabe lo que está hablando Exacto Pero eso no es todo Entro de la novela Entró el tramo Si dijo Con la puerta y dijo ¿Qué? Puerto Rico tiene que tener paciencia Para dejarnos estudiar la estructura Y hacerle un plan de trabajo de 6 a 8 años Hay que tener paciencia También Porque tenemos una situación financiera en la federación Que nos está dejando quebrados En otras palabras No hay billetes en la federación No pidan dirigentes extranjeros No pidan cosas No hay billetes para pagar Vamos a tener que quedarnos como manolo Pero pues paciencia 6 años más 6 años más 6 años más Pero entonces Dijo Otoño Dijo Otoño Entonces A lo que dijo Beltrán entre otros personajes más Flor Melende Hace muchos años Que llevo quejándome Que el problema de nuestros equipos nacionales Es uno que va con todas las edades La federación de Puerto Rico No tiene un programa No tiene un proyecto No tiene un tubarruco en los países del mundo Tenemos que organizarnos Y trabajar con programas en todas las categorías Y no seguir jugando un baloncesto De guerrilla Mésame Eso fue lo que dijo Flor Melende Le dijo Está fuerte Está fuerte Entró otra persona más Y desde la sala sale Carlos Arroyo Y dijo Carlos Arroyo Y dijo Directamente a Bajera Porque esto fue a Bajera Los tragos sucios Los tragos sucios Se lavan en la casa Las cosas que se pueden resolver Sin tener que estar señalándolas en la prensa Se resuelven entre nosotros Y se va conmigo Se va conmigo Un saludo a yo Arroyo Sin embargo Lo que le está diciendo a Bajera Quédate calladito Lo que tenés que decir Lo vamos a decir Dentro del núcleo de nosotros Cuando no lo vinculan a la prensa Porque Mientras más se habla Más bochince se crea Y no necesito Y a broma No los cintró Y que digo Tú diré Aparte de que esta semana Recibió Un acercamiento De la Federación de China Para jugar en su país Y ayudar Para jugar como dirigente Para dirigir y jugar A la China como dirigente También Y ayudar Ayudar A la Selección Nacional de China Habló y dijo Que de su parte Él tendría que pensarlo No una Sino dos veces Para contar con Renaldo Balman ¿Quién? Con Renaldo Balman ¿Quién? En el equipo de Puerto Rico Otra vez Porque su actitud Fue negativa Y deprimente en Turquía Él dice que La Federación Beltrán Agustín Deben reconsiderar Y contratar a Renaldo Balman Le deben leer la cartilla O si no No deben Volver Esta novela Pique se entiende Pero toda novela Tiene un final Y el final Fue fuerte En una encuesta Que hicimos en la página De Río del Blanco Esta semana Donde se le daban Las opciones A nuestros Miles de fanáticos Que pudieran decidir ¿Quién debería formar El cuerpo técnico De Puerto Rico Para estos próximos Ciclos o torneos? Se le dio la opción De Mármolo Se le dio la opción De Rolando Se le dio la opción Se mencionó Julio Toro Leo Baril David Rosario Tony Ruiz Flor Meléndez Ringo Dalmau Un dirigente extranjero europeo Un dirigente norteamericano Los resultados Auro Por si somos Como el vino Como El dirigente Debió hacer Y la gente En fin hablando Escogió que el dirigente Tiene que ser europeo La gente habló Y dijo Yo quiero dirigente europeo Como un assistant coach Quiero a Rolando Routoun Y él Muy bueno Quiero a Tony Ruiz Y quiero a Leo Baril Se salvó Leo Baril Lo quiere La gente reconoce Que sabe Y que tiene un buen sentido El baloncesto Lo quieren ahí otra vez Lo quieren ahí otra vez Lo quieren ahí otra vez O sea que considero Yo considero Los personajes Que fue una selección Interesante Tenerla Rolando Leo Tony Y un dirigente europeo Canseco Canseco podría estar ahí De la guerra Canseco podría estar Diamantzaguapo Ahí también Canseco 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 Gracias.